¡Un aplauso! ¡Digan así! ¿Cuántos están alegres? Allá atrás, están alegres. Todos aplaudiendo así. Adérense, 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 adérense. Los que confían en el Señor. Adérense, 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 adérense. Los que confían en el Señor. Adérense, 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 adérense. Adérense, 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 adérense. Mientras los musas siguen tocando, yo creo que tengo un fantasma. La alegría de este sol. Con cinco personas a todos los que nos dan, dándoles un abrazo. Dándoles unos besos. Dándoles unas cosas que se hacen. Y dime qué buena que tú eres esta semana. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Jóvenes una canción con el Mir wählo. Espíritu Santo, recibe nuestra ofrenda de alabanza, recibe nuestra ofrenda de alabanza, recibe nuestra ofrenda de alabanza, como ofrenda agradable. Delante de ti, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Alegrense. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!